En este momento todavía la profesora nos ha mandado unas hojas estudiando porque aquí no tenemos internet y por medio de eso estamos haciendo y está muy difícil porque no entendemos, hay cosas que no se entienden, las cosas que han mandado los deberes para los niños que hagan. Y ahorita está muy duro de hacer los deberes porque ellos no pueden hacer, porque uno también no se entiende, no se puede ayudar, no hay como, uno no tiene ni celular así para llamar, hacer recargas, no hay como ni mover, salir, hacer recargas ni nada para poder comunicarse aquí, aquí don Lucho, él cualquier cosa nos comenta, algo que la profesora nos dice, no podemos más como mover, no se tiene plata también para salir, es muy duro estar ahorita los deberes a mi hija. Y verdaderamente es la dificultad que no tenemos el internet y no tenemos tampoco para bajar la estrada ni subirles, el camino también está lejos. Sí, solo por la vía telefónica nada más, porque no hay internet, no tenemos acá así, y para cosas nos llaman, así que la profesora nos llame, donde que no, no podemos, ella para explicarnos el deber así, pero no podemos hacer así por costo de las llamadas también. Y no, antes se cargaba así dos, dos o tres horas, y ahorita es para, se les pone en su celular, una tarjeta de cinco, pero en los cuatro o cinco llamadas se ha acabado, y para un día o dos días mínimo, y luego ya no, ya no hay. Sábado era una reunión que nos llamó la profesora y nos mandó para dos semanas, pero ahora están haciendo, hacen así pocas preguntas porque no entienden mucho. Así es, porque los profesores mandan del colegio, sí, pero no hay internet, porque por medio de internet es que conversan con los profesores, ya les indica algo, algo, así que, cómo tienen que hacer. Sí, entonces buscamos así a una persona que esté, que la haya estudiado más, para salirnos a buscar para que nos enseñe, porque no, no podemos ahorita hacer los deberes así a los niños. Los computadores, lo que dieron, lo que dio el accidente, sí tenemos, pero igual no tenemos conectado nada, no podemos hacer nada, tenemos ahí guardar. Lo que digo, si nos pudiera ayudar con algo, con la internet, sea una sola parte, sea en el medio del camino, para todos poder bajar, hacer estudiar a los niños que están más necesitando, que ya son del quinto, sexto grado, y otros también aquí, que ya están en el canto de Girón mismo, están ya estudiando para, en el colegio, y tampoco no pueden ellos. Yo también tengo a mi hija que está en el colegio, desde que se pasó esta pandemia, no puedo hacer los deberes, más o menos, intento hacer, pero no, no puede, también es difícil, yo también soy solo, acabo la escuela y no puedo indicarle a ella. No puedo hacerlos, porque no tengo internet, necesito entrar para buscar los correos y las fotos, para poder ver cómo hacer, también hay unos que no se comprenden, también necesita buscar para hacer. ¿Y ha conversado a lo mejor con el profesor? No, porque, para conversar con ellos, ellos también tienen que tener, para poder, no tengo ni el número, ellos nos mandan por un correo, entonces, justamente, para poder hablar con ellos, necesitamos entrar con internet, para poderles llamar, o cualquier cosa, preguntarles. Como autoridades, podrían ayudar a nuestros hijos, para que ellos también aprendan algo mismo. Gracias. 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 Gracias.